¡Vuelvo! No quiero creer que estoy volviendo con mi mejor y mi peor historia, conozco este camino de memoria y sin embargo me sorprendo, pero igual me sorprendo. Poema de Mario Benedetti, vuelvo. El regreso luego de un exilio. Ese poema lo revivimos, lo recitamos. Cuando veíamos llegar Aida Abella en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, abría sus brazos y se encontraba de pronto con miles de amigos. Y parecía repetir aquel poema, esos versos que decían, me fui menos mortal de lo que vengo, ustedes estuvieron, yo no estuve. Pero en este cielo hay una nube y es todo lo que tengo. Y decía, me pierdo en los nombres y confundo la lluvia con el llanto. Luego Aida Abella fue proclamada por la OP como candidata presidencial del partido, de la OP. Y ella que había anunciado que venía solamente a un congreso, con una deuda también política que tenía con los amigos que se quedaron. De pronto le están diciendo, señorita, usted no se nos va, usted se queda acá. Y ella parece que se está dejando seducir por ese perro. Aida Abella, un placer, qué rico tenerla con nosotros. Entonces le tengo cafecito y té. ¿Cuál de los dos? Un cafecito. Un cafecito. Un cafecito. Aida, hola, ¿qué tal? Uno por allá tiene que tomar tinto, café colombiano. Muchas gracias por invitarnos, de verdad, y tenerlos aquí y poder refrescarnos en estos programas. Porque pienso que efectivamente nosotros nunca nos fuimos. Vivimos en otra parte, pero nunca nos fuimos del país. Y siempre con la patria adentro. Era como un dolor, como dice Mario Benedetti, un dolor y un descubrimiento. Y tal vez el dolor tuvo un matizado por todo lo que descubríamos y aprendimos. Y aprendimos muchas cosas. Aprendí una niña de tres años que sacaba del colegio. Fue mi mejor profesora de francés. Hablaba mucho, Geraldine. Y le encantaba hablar, de escribir. Y claro, íbamos a clases, a la gramática y todo eso. Pero Geraldine era el motor del aprendizaje. Y yo le enseñé a ella español. Entonces, intercambiábamos la lengua, pero ella tenía una abuela italiana. Y cuando regresaba de vacaciones, entonces, ella me trataba de enseñar italiano. Y un día el papá, sus padres estaban separados, y un día el padre la encuentra cantando en español. Y dice, Geraldine, ¿quién te enseña español? Y me dice, pues, Aida, porque yo le enseño francés e italiano. Era un intercambio muy lindo. Y aprendimos muchísimas cosas. Nos dedicamos al trabajo internacional. Estuvimos siempre presentes en la Comisión de Derechos Humanos durante 17 años. Estuvimos siempre presentes en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos. En el Parlamento Europeo, pues, necesariamente, todo sobre Colombia. Y, bueno, la Federación Sindical Mundial también ayudando a los trabajadores del mundo, los problemas que había en Nigeria, los problemas que había en Filipinas, los problemas... Es decir, nos llenamos del mundo. Y también aprendimos demasiado. Y fue un constante y permanente aprendizaje. Entonces, conocimos cómo se mueven las entidades internacionales, la Comisión de Derechos Humanos, todo lo que se hace allí en Derechos Humanos. Pero también participamos muchas veces en la parte de política y en la parte económica. Es decir, cómo, frente a los grandes problemas del mundo, pues, teníamos una posición como Federación Sindical Mundial. O como la Federación Internacional Democrática de Mujeres. De la FEDIN, fue su representante en Ginebra dos años. Y estábamos también de lo que sucedía aquí, pero también de lo que sucedía en el mundo entero. Precisamente, ¿y cómo se sentía Colombia en esos 17 años de exilio? ¿Cómo veías al país desde allá, desde esos fríos suizos? ¿Cómo veías al país? Bueno, pues, es increíble que uno, desde allá, y yo me decía, aquí tengo más espacio y más tiempo para leer todos los periódicos. Entonces, leía, por ejemplo, El Heraldo de Barranquilla, El Pilón de Valledupar, leía La Opinión de Cúcuta. Vanguardia de Bucaramanga. Vanguardia de Bucaramanga. Me impresionaba siempre las noticias de la provincia y las noticias de la capital. Por supuesto que leía El Espectador, leía El Tiempo, leía Semana, fundamentalmente. Entonces, uno tenía la imagen de lo que estaba sucediendo, todas las cosas en Cúcuta, en Cincelejo, en Barranquilla, pero también el análisis que hace Semana, El Espectador, todo. Y yo decía, bueno, aquí, como estuve en tantas cosas tan activas, el movimiento sindical, después el consejo, el trabajo que lo absorbía uno, pero ya tenía un poco de tiempo de reposo, pero también muy doloroso cuando veía o no que sucedían cosas y que uno no podía estar. Pero bueno, estábamos en otro espacio y hacíamos cosas en otro espacio. Sí. Y ahí David Abella regresa, que entre otras cosas es con V, que se escribe generalmente. Sí, con V, pero como los apellidos no tienen ortografía, pues bueno. Pues sí, ¿no? Que lo escriban con V o con V, ya lo mismo. Exactamente. Y ahí David Abella entonces regresa y regresa en un momento político muy importante. Usted se fue en un momento en el que todo parecía oscuro, sin esperanza, sin luz. Un momento en el que todavía le faltaba a Colombia la llegada de muchos fracasos. Ocho años después, en medio de un gobierno que usted ya mismo lo calificó... En ese momento era consejero de votar. Exactamente. Y usted se va y no había en ese momento un futuro para la paz. Y regresa cuando hay por allá una velita en el horizonte. Y regresa y acepta una candidatura presidencial. Y regresa y encuentra también a la izquierda también muy dividida. Panorama de la izquierda que encuentra ahora, Aida. Pues muy lamentable y también doloroso. Porque si se ha hecho algo dentro de la izquierda, es esos intentos de unirnos. Pero también, inmediatamente se desvanece. Y yo no sé, no me explico, porque de todas maneras, habiendo creado el polo y con tanta elección y todo esto, pero bueno, las cosas se dieron y son así. Y hay muchos sectores ya por fuera y bueno, que uno dice, de todas maneras hay que hablar. Hay que hablar. Porque si pudiéramos hacer otro intento de unidad, eso nos permitiría avanzar con mucha más fuerza. Hay que hacerlo, hay que intentarlo nuevamente. Y si hay que hacer otro reintento, hay que hacerlo. Pero efectivamente el país necesita otros planteamientos, necesita airear la democracia, necesita otra forma de hacer política. Necesita dejar todo esto que uno ve en el ambiente, ese enfrentamiento y esa intolerancia tan terrible. Pelea el propio gobierno, la contralora, entonces pelea contra el fiscal, la fiscal contra la contralora, el procurador contra Petro, Petro contra el procurador. Entonces encontramos también que el expresidente pelea con el presidente. Todo es un país como dándose un poco todos contra todos. Y eso es muy lamentable, donde hay que unir esfuerzos para poder sacar al país de donde está. Yo a veces me preguntaba, bueno, un país que ha durado tantos años en la guerra, es que llevamos desde 1812, entre la guerra entre los federalistas y los centralistas, que después se deriva en la guerra de los liberales y conservadores. Es que nosotros tenemos cosas tan impresionantes. Impresionantes, es que nosotros, los de esta generación, no conocemos lo que es la paz. Y hablo de mis abuelos, que me contó cómo él peleaba en la banda de los liberales en la guerra de los mil días y su hermano Marcelino peleaba en el bando de los conservadores y llegaban a la mesa y se sentaban a comer. Es de los recuerdos más lejanos que tengo de mi infancia. Yo no había entrado ni siquiera a la escuela. Y después mi abuelo nos cuenta el espacio de la guerra, las peleas entre los pueblos liberales y conservadores. Y después mi padre nos cuenta todo el problema del 9 de abril. Y en la casa había siempre un símbolo del 9 de abril, cuando los ferreteros se entregaron a los pueblos liberales todo lo que tenían. Aida, mire, en la cosa precisa que nos ocupa, y es que usted está acá, maravillosamente, en regreso al país, y a la actividad política, y a la Unión Patriótica, y a la candidatura presidencial, pero en ese sector importantísimo de la izquierda, ante el ocultamiento, digamos, no la desaparición de la Unión Patriótica, la poraz que usted está acá, surgieron nuevas fuerzas. Es decir, el Partido Comunista, que es el origen histórico, de alguna manera, de todo ese sector de la izquierda, participó del Polo Democrático Alternativo. Surge un movimiento de carácter rural, pero totalmente intrincado con la realidad nacional, inclusive la realidad urbana, como la marcha patriótica, paralelamente a las negociaciones de paz en La Habana. Está también el mismo Partido Comunista, que veo que de alguna manera está en la UP, relacionado por Jaime Caicedo, está allí. Entonces, ¿cómo hacer para que la UP, o cuál es la salida para la UP, para volver a construir ese gran movimiento de izquierda, originado en el Partido Comunista, que tiene hoy una amplitud gigantesca, porque la marcha patriótica tiene un peso gigantesco? ¿Cómo hacer? Es decir, ¿va a ser la Unión Patriótica la que va a llevar las banderas? ¿Va a ser la marcha patriótica en el post-conflicto? Perdónenme que me alargué, pero aquí hay que dar el contexto. En el post-conflicto mismo, ¿cuál va a ser el hilo conductor de ese sector de izquierda, al que seguramente se unirán progresistas, el Congreso de los Pueblos, etcétera? Ojalá, para la izquierda. ¿Cómo ve usted eso? Porque usted entra en una dinámica donde ya hay muchas cartas jugadas. Sí, pero yo pienso que yo estaba muy alejada de todas esas cosas, de las peleas, peleitas, cositas chiquitas, y lo que hago es un llamado a que nos sentemos, a que miremos y a que avancemos. Ahora, ese fue el sentido de la creación de la Unión Patriótica. Por eso tuvo tanto éxito. Porque a la Unión Patriótica hace 28 años llegaron gente del Partido Conservador que estaba cansada de ese partido. Llegó gente del Partido Liberal que estaba cansada. Por ejemplo, Octavio Sarmiento, que después nos lo asesinaron, fue representante de la Cámara por Arauca. Llegó mucha gente sin partido, que decían, bueno, pero estos hablan otras cosas. Y llegó a constituirse en la tercera fuerza política del país. Eso es cuando me encontraba con los compañeros después de 17 años, 6 meses, 4 días. Y encontraba el mismo entusiasmo. Yo dije, aquí hay un compromiso político muy grande. Y es ese, de tratar de tener todas las fuerzas. Por ejemplo, con la marcha patriótica, pues bueno, hay conversaciones. Porque es una coincidencia muy positiva, pero también es un problema porque el nombre de la UP pesa y la marcha contemporáneamente pesa. Entonces, ¿se van a unir la marcha del hilo conductor va a ser la Unión Patriótica? Bueno, tenemos un, ¿qué digamos? Como un enclave en este momento y es la personería jurídica. No teníamos personería jurídica. La tiene la Unión Patriótica. Es una carta grandísima. Bueno, pero eso es lo de menos. La Unión Patriótica en este momento podría jugar electoralmente. Porque tiene herramientas. Si creamos un gran frente, que ojalá lo lográramos crear, nos toca recoger las firmas, hacer miles de cosas, que también podría ser otro mecanismo, que no es descartable. Lo importante es que lleguemos a una gran convergencia. Los sectores que pensamos, claro. Los sectores que pensamos diferente. Y que no nos pidan que pensemos lo mismo que han pensado los otros porque somos un sector distinto. Diferente, nos postó el destierro, nos contó el exilio. Pero ahí estamos. Nuevamente incluir, por ejemplo, al Polo con el Moir a bordo. ¿Y a los progresistas en eso? Es decir, ¿usted ve que eso, que ideológicamente esas fuerzas sí pueden tener la coincidencia de esa alternativa, de esa tercería? Pues si pudiéramos convencerlos, pero ahí hay unos sectores que son más complicados de convencer y de hablar. ¿Me dicen que las llamadas no entran al Polo? Porque tienen... No se hemos llamado a guerra. Pero no han contestado. Pues hasta ahí en la región no han contestado. Es el Moir, el sector complicado. Pues bueno, ese puede ser uno de los que representa dificultades para convencerlos. De unidad. Yo creo que no es que sean complicados, pero de todas maneras es más difícil. Pero bueno, ahí hay otros sectores. Y hay gente que ya no está en el Polo y que nos ha llamado y que nos ha acompañado y que están interesados. Por ejemplo, el caso de Iván Cepeda, que sigue en el Polo, pero que de alguna manera en sus orígenes está su propio padre inmolado en López. ¿Cómo ve usted eso? O sea, uno entendería que naturalmente Iván tendría que hacer parte de la Unión Patrioteca o no. ¿O ya todo se ha movido tanto que...? Bueno, pues eso es una decisión de él. Ya. Porque efectivamente tiene un bagaje ya hecho también en el Polo. Claro. Y ha incursionado en varios periodos electorales. Es el mejor representante de la Cámara. Como Robledo es el mejor senador. En mi modestísimo concepto. Pero esos mejores tenemos que duplicarlos, tenemos que triplicarlos. Ese es el gran reto. ¿Cómo hacer que los mejores sean mucho más? Pero hay un problema, Aida. Yo veo un problema y es el de la ley. Porque la ley dice, si usted es del Polo, no puede irse del Polo para otro partido. En este caso se va para la Unión Patriótica. En el caso, por ejemplo, de Iván. En el caso de Robledo. Eso les impide de pronto tener acercamientos por esa ley. También uno podría pensar que a los progresistas les quedaría un poco más fácil porque son movimientos y no tienen problema. Pueden moverse. Exactamente. ¿Hasta dónde esa posibilidad? Aquí un amigo mío me escribe y dice, podríamos formar el Gran Polo Patriótico. Increíble. Increíble. Exactamente. No se había ocurrido, pero es que la gente tiene una cantidad de ideas. Sí, es una idea de cativar. Alejandro Rivera me escribe y dice, podríamos formar el Gran Polo Patriótico. Es decir, uno ve que de pronto esa dificultad puede llevar a que esa unión no sea tan fácil. Pues bueno, yo pienso que estamos un poco contra el tiempo y que hay que actuar muy rápidamente. Por eso me aterra que no contesten las llamadas. Hombre. Pero estamos en una carrera. Son más cosas que nos unen, dice Adiós. Muchísimas. Más cosas las que nos unen que las que nos separan. Pero cómo llegar, armar el engranaje necesario para que seamos un polo patriótico, de verdad, que me llama mucho la atención. Pero bueno, independientemente del nombre, un gran frente, amplio, bueno, qué sé yo, independientemente del nombre que se use, si se logra constituir un gran polo, digamos, un gran frente de la izquierda, pues nos toca empezar de cero. Pero ahí hay otro problema que es de carácter casi que numérico también. Los dos partidos tienen la personería, tanto la unión patriótica como el polo. Entonces el polo dirá, pues yo tengo la personería, pues yo no necesito eso. Pero viene el problema del umbral. Es decir, los cálculos, usted lo sabe muy bien, conducen a pensar que se necesitarían 450 mil votos para poder permanecer como partido y para poder obtener curules. Entonces, 450 mil del polo, 450 mil de la UP, ¿es posible eso? Bueno. Es decir, pragmáticamente, ¿es posible eso? Estamos hablando con el gobierno, de hecho ya tuvimos una primera reunión con el ministro del Interior. Porque a un partido que lo han diezmado, como han diezmado el nuestro, 5 mil asesinatos, tenemos 6 mil 500 casos en la Comisión Interamericana de la OEA. Es el caso más emblemático en la historia de la Comisión Interamericana. Es alucinante que un país que se llama democrático pueda hacer cosas más terribles que lo que hicieron las dictaduras del Cono Sur. Pero eso está ahí plasmado en la justicia y en los esquemas internacionales. ¿Qué es lo que hemos profesado al gobierno? Solamente la OPE. Solamente la OPE. A nosotros no nos pueden exigir ningún umbral. A nosotros nos quitaron la personería jurídica en el 2002. Y en ese momento la Constitución Nacional hablaba de 50 mil votos. Lo que ha hecho el parlamento es un regreso al Frente Nacional y tal vez atrás. Eso es una vergüenza política. Eso que han hecho de poner esos umbrales para que solamente los partidos grandes estén. Francamente retrocedemos en la historia. Es que este país es así, da un paso para adelante y tres para atrás. Y esto lo estamos planteando el gobierno. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no alcanzamos el umbral. De eso somos muy conscientes. Pero perdemos otra de la personería jurídica. Entonces, ¿para qué nos la dieron? Nos diezmaron, nos mataron. Es un genocidio político. Es un genocidio que lo han hecho, ya todo el mundo sabe, los dueños del poder, etc. Y por qué no aplicarnos lo que estaba en la Constitución en el momento en que nos expande la personería jurídica. Es más, nosotros ya en todo el proceso de reparación, esto ya es en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la OEA, en las diferentes sesiones, lo que se ha pedido es, claro, es una reparación integral. Pero necesitamos conocer la verdad, primero que todo, una reparación integral. Y dentro de la reparación integral está la devolución de las curules que en el momento más grande de la Unión Patriótica tenía. Sí, pero eso hace parte ya de la demanda. Eso no hace parte de ahora. Eso es una cosa que tenemos ahí para la reparación integral. La reparación integral, la verdad y la justicia. Nosotros no tenemos ningún interés en otra cosa que en conocer y en hacer justicia. ¿Cuántos curules en ese momento? Catorce. Catorce curules. Bueno, Aida, ¿cómo ve hoy a las FARC? Pues yo las veo en disposición de llegar a un acuerdo. Y eso hay que decir que es una cosa muy positiva para el país. Y veo también que este gobierno ingresa a un proceso que a lo mejor no se hubiera vislumbrado hace tres años, cuatro años. Y yo creo que también es interesante. Es decir, si hay un gobierno que abre las puertas, está bien. Sí. Me preocupan los enemigos de la paz. Sí. Claro. Me duele que... Que alguien que estuvo... Ahí, ahí, hay, cafecito. Eso es para tomar. ...ocho años en la presidencia. Ajá. Que llegó a la presidencia con el esquema de la victoria militar. Que después de ocho años no tiene la victoria militar. Los problemas continúan. Luego llega otra persona que dice, bueno, vamos a abrir otro espacio. El del diálogo. Pero torpedeado por quienes... Por quienes no pudieron lograr una victoria militar. Es completamente absurdo. En la política eso es absurdo. Es sensibilizado. Sí. Y esas cosas, pues necesariamente hay que ventilarlas. Porque, bueno, se sienta la insurgencia. Por primera vez en la historia se llega a un acuerdo en dos puntos. Hemos avanzado. Lo que no se puede pedir son fechas, calendarios, horas. Mira, los procesos de paz en el mundo entero. Yo creo que el que menos ha durado, duró tres años. Pero hay procesos que han durado catorce. Hay procesos que han durado veintiún años. Los irlandeses duraron ocho años. Los surafricanos. En Sudáfrica, ¿qué pasó? Pues el feroz guerrillero que era Nelson Mandela, del Consejo Nacional Africano, que se alzaron en armas porque estaba el apartheid. Pues, hombre, lo primero que hizo el gobierno de Kler cuando la ultraderecha, la ultraderecha de Sudáfrica, dice, bueno, esta cosa vamos a tener que acabarla. Tenían una presión internacional muy fuerte, por cierto, contra el apartheid. Y empiezan por sacar a Mandela de la cárcel. Porque Mandela se negó a negociar en la cárcel. Dijo, no quiero negociar en la cárcel. Esto sería una traición para mis seguidores. No voy. Lo sacan de la cárcel y empiezan a desmontar las leyes del apartheid. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que Leclerc dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar el apartheid y vamos a elecciones. Lo que el pueblo quiera. Y el pueblo quiso que los negros estén en el poder y desde entonces están en el poder. Y no lo han hecho mal. Aida, mire, volviendo al tema que Mauricio introduce de las FARC. Hay dos cosas contextuales importantísimas. Una, que justamente la unión patriótica, recordando, por ejemplo, a Bernardo Jaramillo, había implicado un deslinde y un distanciamiento de la combinación de formas de lucha desde entonces y de una vocación por la paz, sin embargo, lo matan, los persiguen, etc. Eso por un lado, una distancia ahí. Las FARC mismas, en 19, creo que en el 87, tal vez, se salen de cualquier relación con la unión patriótica. Se van. Se van. No pueden. No pueden, exacto. Ahora, cuando estamos en el contexto del proceso de paz y teniendo en cuenta esos antecedentes, las FARC van a estar en un momento a través de lo que sea, es decir, a través de elecciones abiertas o a través de las circunscripciones electorales específicas de las zonas de orden público, van a estar allí. ¿Usted siente que en ese tránsito que se va a dar, podrían regresar las FARC desmovilizadas, desarmadas y con su vocación de paz a la UP? Eso es una decisión del movimiento insurgente que está en este momento en la mesa. Yo creo que ellos están pensando más en un movimiento distinto, tan respetable. De todas maneras, entrarán a la vida. Que ni siquiera sea la marcha patriótica tampoco o una elaboración entre todos. Pues no han, yo creo que no han alcanzado a elaborar todo eso. Sí. Pero lo que sí es necesario entender es que la gente que ha hecho, de alguna manera, política en esa forma, porque también han hecho política y hacen parte del paisaje colombiano, digámoslo así. Y tienen bases que lo siguen también. Pues claro. Es decir, ellos van a decidir qué van a hacer. Lo que creo yo es que en el próximo periodo electoral, pues simplemente nosotros nos vamos como Unión Patriótica. Ellos están allá en su negociación y que la hagan, y que la hagan, por Dios. Y que los dejemos también trabajar al gobierno y a la insurgencia. Eso está divinamente. Entonces, nosotros seguimos por nuestro lado con la Unión Patriótica, mirando a ver qué podemos hacer, si podemos hacer un frete amplio, si podemos reunificar la izquierda. Pero en el inmediato posconflicto las confluencias son evidentes. Sí, pero no, pero mire, es que no podemos decir todos los acuerdos van a estar antes. No, eso no lo podemos predecir. Así que no se ha acordado. Nadie, nadie lo puede predecir, ni el propio gobierno, yo creo que ni la propia insurgencia. Pero hay que dejarlos trabajar. Mire, están haciendo un ejercicio por la paz. Y ese solo ejercicio por la paz merece el respaldo de los colombianos. Merece que, hombre, la próxima generación ojalá pudiera decir, oiga, esos pudieron arreglar este país. Esto se dieron la pela. Esto se dieron la pela. Mire, qué bueno, al fin, al fin una generación pudo hacer esto. Si no, nos lo van a cobrar históricamente. ¿Por qué candidata presidencial y no, por ejemplo, cabeza de una lista al Senado, teza y dura y triunfante? Bueno. Recojo cosas que están diciendo los televidentes. Bueno, yo creo que de todas maneras tenemos gente muy buena para el Senado, pero extraordinaria. Y creo que podemos ayudar incluso a que nuestros candidatos al Senado, que todavía no están conformados a la lista definitiva, porque estamos mirando una lista en la cual hayan sectores que no son solamente de la UP, sino que haya otros sectores. De movimientos sociales que han salido últimamente. Claro, de movimientos sociales, de todo, y que puedan verse reflejados en un espectro muy, muy bueno. Es decir, mire, aquí están los unos, aquí están los sindicalistas, aquí están los otros, y que esa fue realmente la base hace 28 años de la creación de la Unión Patriótica. Esto sería muy bueno, de pronto personas progresistas que no tienen partido, pero que son excelentes e intelectuales. Por ejemplo, gente del arte, hasta propios periodistas que han pensado distinto y diferente y que no pertenecen tampoco a la Unión Patriótica, pero que puedan hacer parte de nuestra lista. ¿Por qué no? ¿Por qué no presentar? Yo esta mañana estaba pensando en el doctor Mocos y decía, bueno, es un excelente que se presente Mocos, que de todas maneras tiene otro comportamiento frente a la política. Y acaba de decir en el Twitter que él todavía no es candidato de ningún partido. Claro, claro, él es una corriente y es tan respetable, porque de todas maneras hizo un gobierno diferente en el distrito. Él no pertenece a la izquierda, qué sé yo, muy respetable en su posición política. Pero si él se lanzara al Parlamento serían fuerzas que ayudan a tener un Parlamento distinto. Porque si vamos a tener un Parlamento de la gente que ha hecho que este país esté como esté, es que lo que pasa, yo invitaría realmente a los ciudadanos a sacar del Parlamento a quienes no sirven con votos, con votos hacia las otras personas, hacia los que no han tenido. A mí me aterra, por ejemplo, que las campañas se financien en parte con el producido de las notarías. Eso hay que cerrarlo. Oiga, hay un Senado fuerte donde hay gente capaz de debatir con el más gritón que va a haber allá. De lo que viene. Con el señor Álvaro Uribe que va a estar gritando. No, eso sí es lo más lamentable de este país. Y esa noche me preguntaban, ¿qué opino yo de que el expresidente encabeza la lista del Senado? Pues francamente esto sí parece una república bananera. Eso no se ve por allá donde usted vivía, ¿no? No, es que lo más sano, lo más sano es que si estuvo tan dirigiendo el poder, hombre, ¿por qué no permite que otros ciudadanos lleguen y que otro estilo llegue? Porque es que se trenzó el país, es que te rompo la cara, es que toda una serie de cosas que empiezan a ser casi que, bueno, si el presidente dice eso, ¿por qué? Pero también otras voces van a estar. ¿Por qué no le puedo romper yo la cara marica de al lado y considerar al otro como enemigo y odiar? Eso no es posible. Yo creo que tenemos que ventilar otro estilo de política. Ahí ya en su condición de precandidata presidencial por la UP, y teniendo en cuenta que la UP también tuvo dos candidatos asesinados, ¿hay miedo en esta campaña que se avecina, que usted va a empezar a liderar, no sé si en el país, no sé si afuera? ¿Existe esa prevención? ¿Existe ese miedo? ¿Cómo se siente? Claro que existe la preocupación, es normal, y con ese ministro de defensa que tenemos fue más, porque es un ministro que todos los días dispara guerra. ¿Y usted cómo interpreta eso? Es decir, yo por lo menos no lo he podido armar, a ver si usted me ayuda. Un ministro bombardeando el proceso de paz que es precisamente una de las grandes políticas de su gobierno, o hay una rueda suelta o está todo pactado, porque esto no cabe como trabajando junto... Pero es que es por ambos lados, parece uribista, pero no es uribista. Pero no es uribista. Parece de Juan Manuel Santos, pero no es de Juan Manuel Santos. ¿Cómo interpreta eso usted? Pues es militar. El papá era militar. Sí, pero él obedece a la... A esa educación. Está confeccionado, formado dentro del espíritu de cuerpo de las fuerzas militares colombianas, por algo lo escogieron a él. Pero ahí incluso ya hay un sector militar, que seguramente no es mayoritario, pero que existe donde dice, ¿sabe qué? Las fuerzas militares en Colombia hoy se tendrán que empezar a preparar, a proteger la vida de los que fueron sus enemigos. O de los helenos. Exactamente. Eso, por ejemplo, ¿cómo ve eso? Es que eso no... Sí, tenemos que superar esa hoja de la historia nacional, que los que hacen la paz desde los comuneros, ¿ah? Entonces es como los matamos. Esa página hay que superarla. Yo creo que las fuerzas militares, y de verdad que hay que hacerles un llamado también a los militares. Es decir, tenemos que refrescar la vida política en el país, en la cual también están inmersos ellos. Entonces no podemos seguir con todas las doctrinas que les han aplicado. Ojalá hubiese formación distinta a la Escuela de las Américas y todo eso. Para refrescar también unas fuerzas armadas que han actuado no de la mejor forma. Y yo pienso que dentro de las fuerzas armadas hay sectores democráticos también, que piensan diferente. Que de pronto esa asfixia de las orden y mando y todo eso, pues impide que se expresen. Pero que de todas maneras a mí me parece que hay una gran incoherencia de parte del gobierno. Unos ministros o un ministro que jalona la guerra y otros ministros que están por la paz. Pero yo tampoco tengo una interpretación clara de eso. Sería el gobierno que tendría que decirnos por qué mantiene un ministro de esa calidad. ¿Por qué juega a dos bandas? Sí. ¿Por qué? Ya usted le envió, cambiando de tema, la hoja de vida abierta al señor procurador. Como usted dijo, a ver, ¿por qué me va a investigar? Pues es que también me preocupa mucho la actitud del señor procurador. Primero porque yo pienso que tiene la imagen de que las mujeres tenemos que estar tejiendo carpetas y teniendo chacletas del compañero cuando llegue. Si es que el mundo cambia, señor procurador. Es que las mujeres estamos en la política. Diga, mire, la mujer más importante en Europa es Angela Merkel. Nos gusten o no sus ideas. Es la que maneja en este momento toda la economía europea. Y es la que está jalonando el tren para sacar de la crisis al continente. Mire, yo no sé por qué a él no le gusta que las mujeres estemos en la política. Hay que haber sacado a piedad, a ver leches, a tratamiento tan infame, señor procurador. Usted no tiene hijas. Creo que lo único que tiene es hijas. Sí. Entonces, ¿cómo nos va a impedir? Ya hace grandes rumbas. No sé si supo ahí, que hizo una gran rumba. Pues eso sí lo sé. Pero él es muy cristiano y yo creo que también debe donar a los pobres algo de su salario. Bueno, eso no tiene problema. Pero a mí sí me parece que de todas maneras estar viendo, por ejemplo, la hoja de Petro. Por Dios. Sí. Pues sí, un error lo comete cualquier gobernante. Pero yo digo, bueno, ¿y el procurador por qué no se ha pronunciado frente a todos esos parlamentarios que están metidos en la parapolítica, que hacen cosas indebidas, que se apropian de cantidad de recursos del Estado. Y yo no lo he visto actuar. Yo no lo he visto actuar. Entonces, con la celeridad concluida, señor procurador, mire, yo se lo digo con toda la calma, nosotros no vamos a tejer carpetas. Es que somos la mitad de la población colombiana. Es que no hemos aparecido ahora. Nosotros estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente. Fuimos una de las personas que hicimos la Constitución. Y a mí me parece que del artículo primero usted se lleva la Constitución por encima. Y que usted no nos trata en igualdad de condiciones. El artículo 13, pues usted no existe. Los colombianos somos iguales ante la ley. Entonces, es buscando a la gente que piensa diferente a usted en sus conceptos religiosos. Y yo pienso que, hombre, ni siquiera con la caridad cristiana. Porque la caridad cristiana es, hombre, el respeto hacia los ciudadanos. Y usted no lo hace. Yo no sé qué y para dónde va. Entonces, yo sí creo que al procurador hay que pedirle que nos respete. Primero, que nos respete a la mitad de la población colombiana que somos las mujeres. Y segundo, que nos respete a los que pensamos diferente. Y nos podemos sentar, señor procurador, a hablar en una mesa y así, tomando café. ¿Por qué no hablamos, señor procurador? ¿Qué es lo que tiene contra las mujeres, contra la izquierda y contra los sectores que piensan diferente a usted? Odio. Pues yo, como una ciudadana, quisiera saber, señor procurador, a ver, nos sentamos a tomarnos un café. Y usted me explica por qué hace esas cosas. ¿Será que sí le oye la invitación? Pues yo no sé. Pues hasta chévere. Todo lo que sea sentarse y hablar. Pues yo no sé. Pero de verdad que sería bien interesante. Si uno habla con los periodistas, si habla con la señora que hace el mercado, si los vecinos... Con Clara López le gustaría hablar. Si la señora del hotel, pues sí. No ha hablado con Clara. No dice que no le contesta. No ha hablado con Clara. Claro, pero hay que decirle que siente la invitación a un café. Yo personalmente no le he llamado, pero los compañeros de la Unión Patriótica, porque no tengo el teléfono de Clara, que ellos son los que están haciendo los contactos. Pues no, no hemos tenido ninguna respuesta. Pero ¿por qué no nos podemos sentar? Es que la vida política hay que refrescarla. Este país está trenzado. ¿Ya ha hablado con Petro? No, casi me lo encuentro ayer cuando la cuestión del Guernica, porque estuve en el centro de la memoria que me pareció extraordinario. Me conmovió casi que sentí cuando fui a visitar por allá uno de los campos de concentración de la época nazis. Porque siente uno que está la memoria de toda la gente que murió por defender sus ideas. Y esto es durísimo. Aida, cuéntenos un poco de cómo se desarrolló en ese ambiente que se llevó a cabo en el Congreso. ¿Cómo fue? ¿Qué representación hubo? ¿De dónde vinieron? Nos dicen que también hubo representación internacional, hubo presencia internacional. Un poco de ese ambiente que se vivió en ese Congreso. El Congreso de la Unión Patriótica. Fue realmente muy emocionante. Extremadamente emocionante. Porque era mirar el compañero que vive en Barranquilla, pero que ya está en Bogotá. Ver cantidad de caras del movimiento sindical, de todo. Pero además, era una cosa entre la emoción y como el volver a empezar, como la esperanza. La rosa de la UP. Para todos. ¿Te acuerdas de la canción? Sí, sí, claro. La entonamos muchísimo, muchísimas veces. Pero además, otra cosa. Nosotros tuvimos 1.298 delegados. De todo el país. Gente que se vino en los buses vendiendo gallinas. Ahí estaban vendiendo empanadas. Traían el queso y lo partían y mire. Y lo mismo habían hecho en las veredas y en las zonas. ¿Internacional también? Y también tuvimos representación internacional. Vino un delegado francés del Partido Comunista Francés. Vino un delegado de Nicaragua. Vino una delegada de Londres que trabaja por Colombia. Por cierto, una niña muy capaz y, bueno, muy orientadora. Y estuvo también un compañero, a ver, se me escapa, de otro país. Pero la delegación del extranjero también vino de los asilados. De los que habíamos dejado el país. Entonces hubo delegaciones de Suecia, estaba España, estaba Suiza, estaba Bélgica. Estaba, a ver, habían compañeros de otros dos países. Y tenemos gente que está viviendo en Australia. Que no pudieron llegar por problemas de trabajo. Y un poquito lejos se creó Australia. Mira, asilados tenemos en los cinco continentes. Y esto es impresionante porque todo el mundo siguió trabajando. Su trabajo de bajo perfil, de perfil alto, de perfil de lo que sea. Pero todo el mundo trabajó. Y podemos decir que hay países, por ejemplo, en Bélgica, que lo visité recientemente. Y encontré que no solamente hay gente de la Unión Patriótica. Y algún día tendré la posibilidad de contar una historia, la más dolorosa. La más dolorosa que encontré. De hijos de dos personas que mataron y eran MLs en Urabá. Los quemaron delante de ellos, los mataron. No eran del EPL, sino del Partido Comunista de ML. ML. O sea, gente que no estaba en la guerra. Y sus hijos bajaron a vivir en la calle a Turbo. Y uno de sus hijos, de 13 años, se fue de Polizón. En un barco cargado de banano. Y llegó el barco y no sabía dónde iba. ¿Llegó a dónde? A Amberes. Y cuando llegó el barco, él salió corriendo. Y encontró un país que no conocía. Y dio más, porque allá hablan flamenco, ni siquiera francés. Y este muchacho lleva a sus otros hermanos. Trabajando, estudiando, es electricista. Yo nunca había escuchado una historia tan triste. Y es gente que no era, que no perteneció a la Unión Patriótica. Pero que nos encontramos en el exilio. Dolorosísimo. Y un hombre que fue capaz de decir delante del Parlamento Europeo, a mí esto no me lo pueden reparar. Cojan sus millones, cojan mi fienca, se la regalo. Y el país mío es este. Eso me derrumbó. Nunca había escuchado una historia tan triste. Eran niños. Y de esos niños nunca se habla. Escúchame. No, pues, sí. No era mi partido. Ni siquiera. Pero eran niños. El mayor de 14 años. Y eso es muy dolor. Disculpe. Tranquila. Ahí ya, discúchame. Ahí ya venía con nosotros. Ya le va a pasar más, una cosa más elegante que esa servilleta. Sus lágrimas son de vida. Sí. Y nos conmueve esas historias que a diario estamos conociendo. Hace menos de un mes. Ahí, aquí sí. Hace menos de un mes que conocer historias tan tristes de niños que les ha tocado afrontar solo la violencia. Solos. Pero es uno de polizón. Es terrible. Aterrizar en un país donde no lo entienden. Y tener el coraje de enfrentar, yo creo, la reestructuración de su familia. Es muy duro. Y por eso yo pienso que también la gente que está en el exterior, que no son, por ejemplo, que no tienen estos dramas por dentro, pero que también salieron del país, porque no encontraron trabajos. Cinco millones de colombianos. Tenemos el 12% de la población por fuera. El exilio social. Eso es un exilio económico. Mire, yo he encontrado historias dolorosísimas también. Gente que duerme en un cuarto, ocho. Bueno, cosas tenaces. Pero estos colombianos, miren lo que le reportan al país. Cinco millones de colombianos por fuera que le aportan al país el 4% del producto interno bruto. Con cosas muy interesantes. Mire, este es un dinero que entra todos los días. No es un préstamo. No tiene intereses. El país no tiene que reembolsarlo. No tiene nada. Es dinero limpio. Es dinero limpio. No es dinero plástico. Y ingresa el 4% del PIB. Y yo me puse a mirar un poco lo de la locomotora minera y encontré que hay una organización de patronos que dice que la locomotora minera le produce al país el 2.2% del PIB. Y yo me decía, pero esto no puede ser posible. Que la gente que se está en los empleos... Partiendo el loto. Matando afuera. Matando afuera, barriendo, haciendo cosas, limpiando vidrios, etcétera. Pueda tener esto. Pueda aportar tanto a la economía nacional. Y yo me pregunto, a ver, ¿y las embajadas qué hacen por esta gente? Ni siquiera tenemos un contrato para las pensiones. En España, por ejemplo, que hace contratos con todo el mundo y si su gente trabajó aquí en Colombia... Consiga el consul en un momento de emergencia a ver si lo encuentra. Pues no, no hay un trabajo hacia esta gente. Y yo creo que el país está en mora de agradecerle. Está en mora de decir, hombre, tenemos que reconocer el trabajo que ha hecho la gente. Tenemos, tenemos que hacerlo. y eso no lo hemos hecho. Entonces, mire lo importante que es trabajar también por los cinco millones de personas que están afuera y que le producen tanto al país. Y yo sí, definitivamente, quisiera llamar a las autoridades, hombre, diplomáticas y todo, que hagan algo por la gente. Podríamos hacer miles de cosas porque hay colombianos que llevan 10, 12, 15 años. Incluso hay gente que ha llegado antes que lo que llegamos nosotros y no tiene papeles en Francia, en Suiza, en España. Y bueno, uno dice, ¿qué han hecho nuestras autoridades? De verdad, que es un llamado a que el cuerpo diplomático sea un cuerpo diplomático y no sea el embajador. Todos son de carrera diplomática, hasta el cónsul, la secretaria, etcétera. Pero el embajador es el amigo o el hermano del político. Del presidente. Y eso desdibuja la carrera diplomática. Eso está muy mal. Ahí tiene que llegar gente, además que hable idiomas, pero un embajador, hombre, un embajador contraductor, mira, es muy lamentable, quedamos muy mal. Ay, Abella, muchísimas gracias. Un placer compartir un cafecito que nos lo dejó. Ojo que estoy tomando nota de eso. Es que hable mucho. Me prometo que tomo el café. Pero 17 años sin estar acá, hable todo lo que quiera. Haga toda la política posible. que aprendemos mucho porque son historias dolorosas, historias complicadísimas, pero también hay historias buenísimas. Por ejemplo, nosotros tenemos médicos que investigan en la Universidad de Lausanne y que está en un grupo que van a ser candidatos al premio Nobel porque están realizando una investigación genética muy interesante. Y también encuentra unos colombianos extraordinarios. Por ejemplo, en Suiza encontré a un ingeniero colombiano que hace parte del diseño del diseño de ingeniería de uno de los desafíos más grandes, el túnel más grande, el túnel de Gotar que es el más grande del mundo en este momento. Y hay, y quien dirige además, quien dirige toda la parte de... Hay que presentarle a Andrés Uriel Gallego. Que era ministro aquí en Transporte cuando Uribe que no hizo nada. No. Mira, mira, mira. Son valores que uno encuentra regados, son pedazos de patria por todas partes, pero así como hay mucho dolor, así también hay mucho éxito y eso nos anima. Ahí va, muchísimas gracias. Un placer.